He llegado desde Vía Solo de Vega En el lugar de la justicia y de la justicia La justicia y la justicia Y un mandato internacional Con un ejemplos de marcha y un insistido criminal Entre los integrantes el pueblo se debe enterar De que la fiesta continúa el camino En el traje de la cual Cuentan sus dudas y la visión De esta tierra sin igual ¡Veora,子 veure! ¡Veora C.T.S. ¡Veora C.T.S. ¡Veora, times amigos! ¡Veora, Presdollar! ¡Veora! ¡Veora, Fre Lima! ¡Veora! ¡Veora eso 그것 y esto no tiene ability Es una sangre sodeca La mejor que Pollánidas venas, por eso traigo en mi pecho sus soles y sus chilenas, eres mi sola de vega, tierra de mujeres bellas, como el mar con sus conchitas y el cielo con sus estrellas, tierra negra y mi chanquera, como esta no existen dos, de tradición mexicana y chilenera de corazón, en este lunes queremos ser el poder de la alegría, con estas bellas chilenas, de acá, de la tierra mía. ¡Báinale sonido! ¡Báinale sonido! ¡Que se vea la alegría! ¡Se le hace! Con gusto cazó el carave, porque al corazón me queda, el carave de la rosa, de veroso la vega, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!